Sí, lo sé, o sea, lo... Y se asoma. Hola, ¿cómo están? Soy Fa, y hoy les voy a hablar de un librito que se llama Una arruga en el tiempo, de Madeline Lengel, o Langle, o algo así. Este libro sigue la historia de Mel. ¡Ey, no! ¡Deja mis pinceles! ¡Grostero! ¡Dámelo! ¡No son chinchillas! Es muy chistoso, porque es medio complejo de explicar, porque a cualquier plot que dé, hay mucho más detrás, y eso es lo interesante de la lectura. Así que voy a tratar de dar un plot como muy básico. El libro cuenta la historia de Meg, que nació en una familia muy inteligente. Entonces sus padres son científicos, su papá estudia el tiempo y el espacio, y las distintas dimensiones, y la teletransportación, y todo esto, ¿no? Entonces ha trabajado con el gobierno. Bueno, un día, en una misión, que el papá fue mandado por el gobierno, él escribía a su familia, porque esto se desarrolla en los sesentas, entonces no había como el teléfono o el whatsapp. Entonces le escribió a su familia, le va contando cuánto tiempo ve que se puedan atardar, que se pueda tardar en regresar, hasta que dejan de llegar las cartas. Todo el pueblo especula, obviamente, de que el hombre dejó a la familia por otra mujer, y bla, bla, bla. Meg sabe que su papá va a regresar cuando pueda regresar. Que no está muerto, porque sus papás siempre son muy honestos con ellos, y que si la mamá supiera que el padre está muerto, ya se los hubiera hecho. Entonces no hay temor de eso. Sabe que su papá solo no ha podido regresar. No sabe dónde está, no sabe qué tipo de misión lo mandaron y qué, pero va a regresar cuando pueda. Eso es lo que ya está, ¿no? Cuando tú comienzas el libro. Así están las cosas. En sí, lo que narra esta novela, que es la primera parte en una saga de cinco libros, es como la señora What's It, la señora Who y la señora Witch, llegan a ayudar a Meg y a Charles Wallace a encontrar a su padre. Charles Wallace, que es el hermanito de cinco años de Meg, Meg que tiene trece, y Calvin que tiene como catorce... Catorce yo creo que tiene, y Meg tendrá doce. ¿Y Calvin es también su hijo? No, esto es lo interesante. Calvin es un chavito que nadie conoce. Buscaron perfiles, y con perfiles me refiero a algo que lleven en el alma y que van a poder sobrevivir a lo que se van a enfrentar. Entonces resulta que Calvin es un chico que vive en el vecindario, pero que Meg nunca ha conocido, que Charles Wallace nunca ha conocido, pero pues ellos son los tres elegidos. Es una cosa muy... Estoy así de que toda... Siento así la piel de gallina hasta el cuello, así. Es una cosa muy mágica, o sea, toda la novela, toda la historia, tiene muchos aspectos mágicos, no de magia tal cual, porque el libro sí se basa mucho en la ciencia, es ciencia ficción. Lo sientes tú muy mágico todo, muy mágico, como el mundo JK. Me gustó muchísimo la narrativa, yo sentía que... O sea, es este tipo de texto que sientes que te va abrazando el corazón por cómo va narrando las cosas. Normalmente, cuando me pasa esto en libros, lo comparo con Peter Pan, en el aspecto en que los narradores son muy peculiares, que se mueven entre los personajes y en que son esta figura que no existe en la historia, y contigo el lector. Te hace sentir parte de todo lo que estás leyendo. Mi plan original era hablar del libro y la película, pero la estrenan como en dos semanas y... Ain't nobody got time for that. Es delgadito y la letra es bastante grande. Yo no leí este, yo leí una edición en inglés que tenía 4 o 5 años en mi librero. La tomé porque justo veía todo, específicamente porque vi la portada de Time Magazine con las actrices que salen en la película. Entonces dije, my dude, this sounds great. Y me lo llevé a mi viaje de año nuevo. Fue una lectura súper bella para como recibir el 2018 porque te sientes abrazado de alguna forma por este narrador, es muy bello. Los personajes son muy peculiares entre... De hecho, todos los personajes son muy peculiares. Sí se nota que está escrito en otra época. Por el encanto que hay en las palabras, en los juegos de palabras y cómo fluyen las cosas. Por lo mismo, porque son personajes tan peculiares, con este libro no puedes comparar con la gente que tú conoces en la vida. No es de los libros que puedes decir, ah, yo tengo un compa que es igual a él. Y eso lo hace muy bonito. Hace mucho que yo no leía una historia así, que de alguna forma casi siempre tienes al personaje principal siendo como the character y siendo la persona que tiene estas características, bla, 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 y como que el atractivo principal. Y aquí Meg es muy normal en comparación a no solo dentro de su familia, que todos son muy brillantes y eso le afecta mucho a ella en su autoestima y en cómo se ve a sí misma. Que Meg al final del día termina siendo tu guía en esta historia, dentro de todos estos personajes. Y eso me parece muy bello. La narradora es muy brillante, creo yo que es bastante brillante, porque está hablando de unos temas muy complejos, que si a mí me preguntas, así como así de, fa, cuéntame tus teorías del tiempo y el espacio, te voy a decir, y ella lo hace ver todo tan natural. No fácil, no simple. Sigue haciendo cosas complejas que no cualquiera puede hacer o entender o demás. Pero los explica hacia su público, que a quien escribió la novela en su entonces, pues es del rollo juvenil, medio middle grade, o sea, como de los 11 o tal vez un poco menos, de hecho, como los 10 a los 16, ¿no? O sea, como ese cachito de edad. Lo que me parece muy interesante con los personajes es que de alguna forma, pues eso, ¿no? Que yo los veía y no conozco a nadie que se le parezca. Pero lo que sí podía ver en ellos era sentimientos o miedos o cosas que Meg va sintiendo, porque realmente a quien es más fácil encontrar como un personaje muy real del día a día que puedes conocer es a Meg. Entonces, a mí me parece un libro con muchas metáforas, con mucho simbolismo de alguna forma especial. No sé el resto de la saga, pero este libro específicamente. Porque, por ejemplo, con Charles Wallace, que es su hermanito de 5 años, que es tremendamente brillante, es algo fuera de serie. Es como esto solo viene a recordarle a Meg lo insignificante que se siente. Y luego tienes a todas las señoras que van simbolizando algo, ¿no? Mrs. Who, que me parece como la más clara para el ejemplo. Habla solo en citas. Tiene una razón de ser así, pero habla solo en citas. Va citando personas. Entonces, de alguna forma, en Mrs. Who puedes ver esta sensación que a veces nos da de si tenemos la respuesta a alguno de nuestros problemas, pero no lo podemos descifrar. O si tengo el consejo de alguien, pero no sé cómo encajarlo aquí. Me parece un libro muy bello por eso, porque tiene un montón de cosas, o sea, de simbolismos y de metáforas. La autora hace una labor increíble para narrar cosas que nunca, no solo nunca he sentido ni vivido, sino que probablemente nunca voy a sentir ni vivir. Por ejemplo, todo este rollo de, bueno, como nosotros somos criaturas que viven en 3D. Y lo que implicaría el tratar de vivir en un lugar 2D. Físicamente, o sea, que este lugar existe en 2D. Y son cosas que yo digo, excuse me. ¿En qué película lo hacen? De alguna forma, en Inside Out, en Intensamente. Ves a todos los personajes que entran como en una máquina abstracta y todos se vuelven 2D y como que me, me, me. Si lo haces en algo visual así, lo entiendes perfectamente. Y dices, yes, of course. Pero el explicar estas cosas en palabras y un narrador que es en tercera persona, decirte cómo es que se siente, cómo se están sintiendo los personajes, influye mucho en esto que les digo, que es ese puente, el narrador aquí, no solo te va contando una historia, sino es un puente entre cómo te estás sintiendo tú como lector y los personajes. Yo no soy fan de las sagas. ¿Ya dije eso? En este video. Sé que siempre lo digo, pero me refiero, le pregunto a Karen que si ya lo dije en este video. Yo no soy fan de las sagas. Por muchas razones, pero principalmente es porque me gusta leer un libro que... Perdón. Está bien. Estamos teniendo medio problemas con la luz porque se le está apagando la batería, entonces la van a ir como... La van a ir viendo... Con el gusto más. Ir y venir. A mí me gustan mis lecturas que empiezan en un libro y terminan en ese mismo libro. Le entiendo perfectamente el atractivo a las sagas porque pues es todo este rollo de verles estas historias, los personajes, que les agarras cariño, que quieres saber cómo les va en su día a día, literal, muchas veces es eso. Sí. Entonces quieres seguir leyendo sobre estos personajes y también este rollo de el libro salió este verano y el verano que viene sale el otro y la expectativa, ¿no? De seguir la historia. Entiendo el atractivo. En lo personal, me resulta un poco problemática las sagas porque lo que puede pasar, no digo que pase en todas las sagas, pero lo que puede suceder es que terminan sobrando páginas y... no sé, una serie... ¿Ves? Queda mucha paja, ¿no? A veces, a veces. En la mayoría. En la mayor parte, la verdad, de las sagas. O en mi experiencia leyendo sagas, que no es súper extensa, pero no es una gran experiencia leyendo sagas, pero en la que tengo. De una serie de libros que tiene cinco, se pudo haber sido perfectamente tres, o incluso una trilogía que pudo haber sido un libro solo un poco más gordo. Entonces, el adentrarme a una saga, yo entiendo que... saga, trilogía, lo que sea, entiendo que implica eso. Implica la posibilidad de, de alguna forma, sentir que desperdició mi tiempo. Ahora, son cinco y estoy leyendo el segundo. ¿Por qué leí el libro? Déjenme aclarar, porque esto de las series siempre es algo que me detiene. Leí este libro porque no sabía que eran varios. Entonces, por eso fue de... ¡Ay, yes, of course! La película se ve muy mona. Solamente abarca el primer libro. Ese era parte de mi estrés. De que yo estaba leyendo el libro y mientras lo estaba leyendo dije, si voy a necesitar leer varios libros para cubrir todo lo de la película, I'm gonna kill someone. And by someone I mean a movie producer. A lo que veo el trailer, pienso que solo abarca este primer libro. Lo que me gusta muchísimo del libro es que si solo lees este y no lees los demás, estás completamente bien. Sí tiene este aspecto que te deja como un poquito picada, y por eso estoy leyendo los demás. Más que por eso que quedé picada es porque estos personajes son súper entrañables y me gustan mucho y hace mucho que no leo algo así. Todo el libro es un solo ciclo y perfectamente, si no quieres leer el resto, puedes leer ese sin problema. ¿Un autor para crear un personaje sumamente inteligente tiene que ser una persona muy inteligente? Yo pienso que sí, porque si no, como que te das cuenta del intento fallido, por así decirlo. En especial porque a veces pasa mucho, nos pasa a todos. ¿Esta mujer sigue viva? Se me hace que no. Falleció en el 2007, van a ser 11 años de que murió. Creo que a todos nos pasa, en especial como al escribir. Que queremos hacer como, por ejemplo, para crear un personaje inteligente, pensamos que, ah, pues debes abrir un chorro de cosas y soltar un chorro de datos y esto y tal y tal y tal y la verdad es que son cosas mucho más útiles porque las personas que conocemos así, más que parecernos personas inteligentes, nos parecen estas personas pesadas, sabelo todo, que ni siquiera quieres tener una conversación con ellos. Esta mujer lo hizo muy bien de ser un personaje de un niño de 5 años que es tremendamente inteligente y que no te sientes tú con este rollo de, ah, callen al niño. En algunas veces sí, en especial Charles Wallace, que es el personaje más inteligente en toda esta historia, la verdad, en especial porque por ser tan pequeño lo hace tan más obvio, ¿no? Algunas veces sí como que se confía, se confía en lo inteligente que es y cree que sabe, ¿no? Más que hablar de un perfil inteligente, te habla de un niño que cree que sabe las cosas. Y creo que eso es todo lo que les quiero platicar de este libro. Me gustaría platicar muchas cosas más, pero ya sobre las cosas que suceden, así que mejor no los spoileo. Se los recomiendo muchísimo. Todavía tienen chance, todavía faltan como dos semanas para que salga la película. Adquieran el libro y leanlo. Los van a ir, uff, ¿me lo he puesto? Top, sí, top notch. La verdad, es una lectura súper rápida. También me gustan un montón los libros que son mucho más lentos, Los Miserables, por ejemplo, que es súper lento y se alarga y todo. Lo disfruto muchísimo también, solo que en este tipo de historias que no leo mucho, como este rollo de aventuras en este estilo, prefiero que fluyan. Cuántas aventuras en el tiempo habrá. Muchas gracias por ver el video, los quiero mucho. Cuéntenme si ya leyeron A Wrinkle in Time, Un Arruga en el Tiempo, si lo quieren leer, si lo piensan leer, que si ya lo leyeron y conocen algo que se le parezca, en esa sensación chida, cuéntenmelo todo, estoy lista. No me spoilean de lo que pasa en los siguientes libros, porque los voy a bloquear. Y no es broma, si lo hago cuando spoilean libros. Eso es todo. Bye. Bye. Varios dentro de la saga. Ah, sí, hoy tenemos la Kobi Cam y la Chilla Cam. La Kobi Cam. Mi amor, por tu te voy a llevar. Cuidado con el tripié.